La monarca quizás es una de las migraciones más importantes del mundo y en América esta migración ocurre a lo largo de tres países usando básicamente parte de Canadá desde la región de los Grandes Lagos, Estados Unidos y llega a México. Soy Eligio García Serrano, director del Fondo de Conservación del Ejeño Volcánico, que es una asociación civil que se dedica a la conservación de los ecosistemas en áreas naturales protegidas del centro de México. Una de estas áreas protegidas es la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Durante su recorrido de más de 4.000 kilómetros a lo largo de estos tres países, la mariposa monarca tiene varios obstáculos, se enfrenta a varias amenazas. Una de ellas es la pérdida de hábitat a lo largo de la ruta migratoria. También el uso excesivo de los herbicidas en la parte central de Estados Unidos, en la agricultura. Y en el caso de México era muy evidente también el tema de la degradación forestal. ¿Por qué razón? Porque si bien ahorita ya logramos detener la tala clandestina y aumentar la cobertura forestal, tenemos dos grandes retos en este periodo, que es la falta de agua, la escasez de agua y el cambio climático. A partir del 2009 comenzamos a identificar otras causas de degradación de los bosques que ya no era la tala clandestina. Eran fenómenos naturales provocados por el cambio climático. Entre ellos fuertes vientos, deslizamientos por lluvia. Estas causas de degradación han ido aumentando y ha sido básicamente producto del cambio climático. Por lo tanto, una de las cosas que como reto que nos hemos puesto en el monitoreo de los bosques ha sido el usar tecnología nueva, muy reciente, como son los drones. Creemos que con este tipo de herramientas nos va a ayudar de una manera más rápida a poder tener sistemas de alerta temprana para trabajar específicamente en las plagas, por ejemplo. Poder tener líneas bases de cómo... la situación actual de cómo la plaga está afectando los bosques y eso irlo monitoreándolo a lo largo del tiempo. Anteriormente, las actividades de monitoreo forestal se realizaban de manera convencional, con recorridos a pie, lo que era poco eficiente, dado que no se lograba cubrir toda la superficie de la reserva. De ahí el hecho de que los drones representan una oportunidad de innovar e implementar estas nuevas tecnologías en pro de la conservación. Mi nombre es José Luis Gallardo, soy ingeniero en restauración forestal con maestría en geomática y actualmente laboro para Celito Drone como gerente técnico. Dado la declinación forestal que está ocurriendo en los bosques de la Reserva de la Biosfera, presumiblemente al cambio climático, los ejidatarios preocupados de este hecho se acercaron a Celito Drone para pedir apoyo e implementar los drones en el monitoreo de la salud forestal. Con un solo vuelo es posible cubrir hasta 200 hectáreas. Gracias a ello, los guardabosques pueden realizar sus labores de manera más eficiente e incrementar sus capacidades de acción. Los recorridos que realizaban en seis días, ahora con la tecnología DJI, se podrán llevar a cabo en un solo día, lo que se traduce en ahorros importantes en tiempo, recursos humanos y económicos. Pero lo más valioso es que gracias a esta tecnología se pueden disminuir los accidentes y riesgos para los guardabosques que dedican su vida a la protección de esta reserva. Decidimos utilizar el Mavic 3 multiespectral debido a que tiene la capacidad de diferenciar los niveles de estrés de la vegetación, en este caso los árboles de Ollamel, donde hiberna la mariposa onarca. Asimismo, utilizamos el Matriz 300 con el sensor LIDAR, el cual logra reconstruir modelos impresionantes 3D en tiempo real de los Ollameles. Con las imágenes capturadas con el Mavic 3 multiespectral, se logran importar a DJI Terra, el cual calcula de manera superintuitiva diferentes índices de vegetación. Con ellos, se logran distinguir árbol por árbol el nivel de estrés y con ello tomar decisiones de saneamiento mejor informadas. La información capturada con el Matriz 300 y el sensor LIDAR se importan a DJI Terra para ser procesadas y generar una nube de puntos densa. Esta información se logra procesar en otros software especializados para contabilizar, geolocalizar y estimar la altura de cada uno de los árboles. Eventualmente, esperamos incorporar algoritmos de inteligencia artificial que permitan distinguir los diferentes niveles de infestación de las plagas y enfermedades en los bosques. Esto logrará optimizar nuestros flujos de trabajo. De hecho, hemos iniciado en entrenar nuestros propios modelos de predicción. La incorporación de la tecnología DJI al flujo de trabajo y monitoreo y conservación permite obtener análisis con enfoque multitemporal, multiespectral y de alta resolución. Gracias a ello, los guardabosques pueden realizar sus labores de manera más eficiente de la tecnología DJI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!